Senador Miguel Ángel Mancera, Espinosa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reproducción asistida. Gracias, presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores, sin duda el artículo cuarto constitucional ha ido sumando derechos fundamentales de las y los mexicanos que estaban olvidados. En esta construcción y en ese afán de construcción, hoy quiero hablarles de un tema muy importante, del uso de las técnicas de reproducción asistida, y nos referimos a la reproducción asistida por inseminación. Obligaciones que derivan de su empleo, tanto para las y los cónyuges como para las y los hijos, producto de estas técnicas. Sobre este tema ha sido necesario, dada la ausencia legislativa, que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en julio de 2017 resolviera un amparo directo en revisión en el que una mujer combatió la resolución que le negó la acción de desconocimiento de paternidad de un hijo nacido por inseminación artificial heteróloga. Así, ella argumentaba que es jurídicamente inaceptable que por el simple deseo de asumir un hijo como propio, aunque no lo sea, ante la ausencia de pruebas biológicas genéticas, haya parentesco o filiación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia analizó la aplicación del interés superior de la niñez previsto en diversos instrumentos internacionales, así como el derecho a la identidad del hijo o de la hija nacidos mediante un procedimiento de inseminación artificial heteróloga, y concluyó que la filiación deriva de la voluntad de procreación del padre y es indisoluble, por ello se preservan los vínculos de parentesco. La Corte reconoció que hay una ausencia de regulación específica en nuestro marco normativo, en el marco normativo de nuestro país. La primera sala de la Suprema Corte manifestó la importancia del derecho de la identidad personal durante la niñez y agregó que la voluntad de procreación es uno de los factores determinantes para la constitución del vínculo filial del hijo o la hija nacidos con el cónyuge o concubino. De igual forma, determinó que la filiación no debe limitarse a la verdad biológica, sino debe prevalecer la voluntad expresada por ambos cónyuges o concubinarios al someterse al proceso de inseminación artificial heteróloga. De esta manera se origina una filiación indisoluble entre el niño o la niña, productos de ese tratamiento, y los cónyuges o concubinos, sobre todo en el caso del hombre que asumió esa paternidad a través de su manifestación de voluntad de procreación. También sostuvo que tanto hombres como mujeres tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número, espaciamiento de sus hijos, tal y cual lo reconoce nuestro artículo cuarto constitucional. Es con base en esa resolución que hoy presentamos la propuesta de reforma constitucional, dado que la Corte señaló que se trata de un derecho fundamental de las y los mexicanos, adicionar un párrafo al artículo cuarto para señalar que toda persona tiene derecho de acceder a estas técnicas de reproducción asistidas. Además, señalar que la ley deberá prever las consecuencias jurídicas que surjan de quienes se sometan a esos tratamientos, así como la relación que se produce con las hijas y con los hijos. Es muy importante porque se hace una remisión legislativa para garantizar el vínculo de parentesco por consanguinidad, para reconocer el vínculo que se crea entre las y los cónyuges concubinas o concubino con la o el hijo producto de esa reproducción asistida. Estoy seguro que muchos y muchas de los que estamos aquí hemos conocido parejas que se están sometiendo a este tipo de tratamientos, muchos y muchas de los que estamos aquí hemos conocido la ilusión con la que se va a este tipo de tratamientos, pero quizá no habíamos reflexionado en el derecho fundamental que se crea respecto del niño, de la niña que pudiera ser producto de este tratamiento y del derecho de procreación que asume solamente por voluntad en el caso del padre. Derivado de esto, estamos también registrando tres iniciativas que reforman la Ley General de Salud, la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como Código Civil Federal, porque en cada una de ellas tiene impacto esta propuesta. Por lo que, presidente, le pedimos y le pido respetuosamente se pudiera turnar a las comisiones respectivas para su análisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuánto. Gracias, senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Se turnan las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda. En tanto, les informo que se encuentra…